Rafa, ¿qué le desea a doña Silvia esta noche? ¿Qué le opina a la Fundación Silvia Final? Pues va a ser un regalo para muchos viejitos que van a seguir con estos apoyos. Por siempre se ha apoyado, seguimos trabajando en ello, nomás a él le cambió el nombre. ¿Pero qué opina de eso que destituyeron de la Rafael Vankelsen y a Silvia? No la destituyeron, nomás le cambiaron el nombre. No, pero no tiene que trabajar en el lugar. Bueno, pues no puede trabajar a esta edad, ¿no? Sí, pero ya no puede tener poder. Por eso, no puede trabajar a esta edad, no puede trabajar, no puede firmar, no puede hacer nada. ¿Ese fue el motivo, señor, por favor? ¿Ese fue el motivo, perdón, por lo que se hizo? No te sé decir exactamente, pero no lo puede hacer. Digo, la señora está... Claro. En otro lado, no digan que es por eso. ¿Pero por qué no le dejaron a lo mejor a alguno de sus hijos a cargo? Don Rafa, citó una conferencia esta noche, cuéntenos qué nos iba a decir. No, yo no cité a una conferencia. Pero yo no cité a ninguna conferencia. ¿Pero se va a ir a un evento? ¿No va a estar un evento? Voy a ir a un evento, me pidieron de favor que fuera a hacer una inauguración nada más. ¿Cómo quedó este tema, señor, que lo aclaró? Bueno, ventaneando con audio, pero para los demás no nos llegó la aclaración. Es que me preguntó una cosa que yo entendí mal y punto. Fue todo. ¿No se molestó Luis Miguel por estas declaraciones o algo, señor? Las aclaré, señorita, las aclaré a tiempo. Las aclaré y dije que... Yo entendí incluso, tan claro está que dije que... Porque mi señora estaba mala, mi señora tiene casi más de año y medio fallecida. Entonces, yo creo que la prensa no toma en cuenta las cosas. Pero si se nos dice a... Por eso, si la hacen ustedes, no la hice yo. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. No oí la pregunta, estaba a 10 metros. Yo no la entendí bien. Yo creí que estaban hablando de la boda de mis... Oye, don Rafa, pero usted era benefactor y miembro de la asociación Banquel. Sigo siendo, sí. ¿Todavía? Sí. ¿Y qué opina que se va a estar haciendo esta auditoría que nos compartió Alejandra Guzmán? Pues me parece bien, ¿no? ¿Usted apoya esta auditoría? Pues las auditorías son necesarias en todos lados. ¿Y de la fundación qué opina de la norma que se quedó a la fundación? Pues todavía no... Yo no fui a la primera junta, entonces no sé, no le puedo decir. Señor, lo que yo le preguntaba y no lo dejaron responder es acerca... ¿Por qué no se quedó alguno de sus hijos a cargo y quitar a la señora Silvia? Porque ellos no son parte de la fundación. De frente, señor. Pero se quedó la señora... Ah, bien. Así está bien, gracias. Pero se quedó la señora Garrido. O sea, ¿por qué no quedarse alguien más y quitarle el poder a la señora Silvia Pinal? No, es que no puede. La señora Poder no se lo están quitando, señora. O sea, entiéndalo bien, por favor. Yo creo que está usted mal, ¿no? No le están quitando. Ella ya no puede firmar, no puede hacer cosas. Pero así entendemos por lo que decía la familia, que Alejandra dice que quien se meta con su mamá, se meten con ella porque se le hizo mala onda. ¿Cree que a lo mejor es que sea parte de una situación de interés y también por parte de los hijos? No puede ser interés por parte de los hijos, pues es una asociación pública, no es una asociación de la señora Silvia Pinal. Tiene su nombre y se le cambió el nombre nada más, fue todo. ¿Y la asociación va a seguir con los eventos que hace día con día o va a estar en día? Pues yo no fui a la primera reunión, no les puedo responder ahorita mismo de eso, ¿no? ¿Para ya no volverá a hablar de Luis Miguel, para evitar una confusión que se haga más grande? O sea, su última entrevista fue esa, la de él. No vuelvo a hablar yo. Pero tuvo una reunión hace poco, me comentó que se iba a reunir con él, ¿no? En estos días que anduvo por acá. No, no he hablado con él, no vuelvo a hablar de él, ¿eh? ¿Tú hubo reclamo, don Papa? No. Pero si va a su 200 horas en octubre, ¿qué viene? Pues sí, no sé si, así. Gracias.